Bien, los preciosos. Vamos a hablar de los hermosos, de solo más preciados y de solo nuestros hijos, por supuesto. De los bebés, de los bebés que como madres estamos pendientes de que todo esté bien, de que crezcan saludables. Y bueno, a veces algunos bebés nacen, o sí, nacen con estos lunares en su piel y bueno, a veces no les tomamos tanta atención. Pero ¿cuándo tenemos que preocuparnos de estos lunares? En mi caso, por ejemplo, tengo mi hija que tiene un lunar igualito al de mi mamá, que es idéntico con el mismo brazo y el de mi hermana. Entonces, no he ido al médico, no me he preocupado porque creo que es parte de como que un sello personal. Pero ¿cuándo realmente tenemos que preocuparnos? Claro, exactamente. De repente no lo tenían y de repente le apareció este lunarcito. Entonces, ahí sí es importante estar un poco atentos, alertas, ver un poco el crecimiento o el desarrollo de este lunar. Y como siempre les decimos, cualquier cosa o duda, usted siempre consultar con el pediatra. La pregunta es ¿cuándo nos preocupamos? ¿Qué debemos de saber? Nos lo dice, por supuesto, el experto a continuación. Los nevos o lunares congénitos o de nacimiento son los que se encuentran en el recién nacido, pero incluyen también aquellos que aparecen durante el primer año de vida. Pueden ser pequeños menores a 1.5 centímetros, medianos o gigantes a mayores a 20 centímetros. ¿Estos lunares podrían resultar peligrosos? Justamente estos, los de mayor tamaño, los de 20 centímetros por encima, son los que tienen un alto riesgo de que se transformen en malignos, en un melanoma. Estos lunares grandes pueden ser simplemente una mancha o pueden ser elevados, nublados o pueden tener pelo. Entonces, aparte de que son potencialmente malignos, son también muy estéticos y realmente es un grave problema. Además, existen otro tipo de lunares como nevo azul. Como su nombre lo dice, tienen una tonalidad azulada y entonces estos de aquí también pudieran tener alguna posibilidad de malignizarse, por lo tanto es mejor sacarlos. No le digo que inmediatamente, porque esta malignización se va a tomar su tiempo, pero sí apenas se pueda. El especialista debe explicar al padre de familia que debe esperar un tiempo prudencial para observar qué forma y tono va obteniendo el lunar de su hijo. Sin embargo, las otras lesiones que son malformaciones y también conocidas por el nombre de amartomas, estos en cambio no van a desaparecer y van a permanecer por toda la vida. Entonces, por eso es que usted podrá ver personas que ya siendo adulta tienen estas marcas rojas en el rostro o en alguna parte del cuerpo. Recuerde llevar a su pequeño a una consulta médica en caso de notar la aparición de lunares o manchas y el crecimiento continuo de tamaño o espesor de un lunar. ¡Gracias!